Se arma la fiesta en Nativa porque llegas Carla Milla y el entretenimiento. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal? Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Empezamos con el bloque de entretenimiento, el bloque cultural. Y la primera tiene que ver con relación a una super noticia que se dio hace unos días. Justamente el pasado 20 de junio se dio a conocer que el restaurante peruano central fue elegido como el mejor del mundo. En la lista The World's 50 Restaurants. Mencionarles que justamente con relación a este estreno también se dio paralelamente el estreno, perdón, de un documental en la plataforma de Netflix. El cual nos muestra cómo ha sido la historia del, en este caso, el chef peruano Virgilio Martínez. Nos cuentan cómo fue sus inicios, cómo él se propuso el poco a poco ir formándose, tanto profesionalmente, hasta que llegó a inaugurar sus restaurantes. Él junto a su esposa Pia León son los protagonistas de este cortometraje que se presenta en la plataforma de streaming. Justamente ya se encuentra disponible y nos cuenta un poco de eso, ¿no? Cómo fue su formación y también cómo él llegó, en cierto modo, a poder conocer un poco más de nuestros productos, de todos nuestros, en ese caso, los tubérculos, de las cosas que utiliza la comida. Él se fue hasta Cusco para poder conocer personalmente, desde la misma chacra, de la misma tierra, todo lo que él implementa en la cocina. Vemos todo un recorrido en sí gastronómico en este cortometraje. Oye, pero qué tal coincidencia, ¿no? Las cosas se han alineado porque, claro, que íbamos a imaginar que iba a ganar esta semana central semejante reconocimiento en la semana, además, donde se estrena este documental, ¿no es cierto? Así es, justamente, bueno, este emprendimiento peruano justo llegó a la par, ¿no? Como mencionamos, se dio el premio, el reconocimiento y a la vez Netflix también hizo este estreno. Así es. Que también es dirigido, por cierto, por el argentino Alfred Oliveri y él menciona que siempre, en algún momento, quiso contar la historia de Virgilio. Él dice que más que un cocinero, más que un chef, él es un artista. Por lo mismo que él presenta, es toda una experiencia gastronómica, tanto en su restaurante y como en lo que él presenta desde la cocina, desde que llega uno mismo al restaurante. Él lo menciona a mí, ¿no? Como una experiencia, en realidad, que el restaurante central brinda a todos sus comensales. Y, justamente, bueno, eso es lo que vamos a ver en este documental de Netflix, que ya se encuentra en su plataforma de streaming. Muy bien, habrá que verlo. Tú sabes que no me interesaba mucho, la verdad, decía de pronto una historia... No, pero ahora que ha ganado el premio, me interesa el doble, ver el documental. Poder conocer un poquito más acerca de su historia. Sí, señora, eso es. Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos sobre... Bueno, como acá no puede faltar, el teatro. Tenemos sobre la obra teatral, que es para la familia, sobre todo. Se llama Sobre brujas y criaturas ordinarias. Es una obra de teatro familiar que se está presentando por una corta temporada en el auditorio del Teatro Británico. Este es, más que nada, una obra que buscan, más dedicada tanto a los niños como a los adultos. Lo van a poder disfrutar en las distintas edades. Mencionarles que nos cuenta la historia de dos niños, quienes, tras leer el libro Las brujas, de Roald Dahl, llegan a conocer y a darse cuenta de que las brujas realmente existen. Por lo que ellos, bueno, a medida que van enviándose cuenta de que estas están en este mundo, en esta realidad, combinando un poco con la ficción, pues van a vencer mucho sus temores, juntos van a luchar contra eso, contra esa maldad que, por cierto, van a descubrir que, pues, a veces está en muchos lugares y, sobre todo, van a fortalecerse y combatir contra ese miedo que tienen, así en este caso, Las brujas. Justo ahí el director, sobre todo, menciona de que va a haber mucha relación y referencias con películas, series, videojuegos de los años 90, ya que va a estar ambientada también en una lima de esos tiempos. Así es que es una obra dedicada a toda la familia, a los niños, sobre todo, que en los panas les va a permitir poder, en Bupostar, más que nada, no viajar en este mundo de las brujas y de la magia en especial. Me encanta la idea, en el británico, ¿verdad, Carla? Así es, en el teatro auditorio, en el auditorio del teatro británico, está la obra hasta el domingo 16 de julio. Muy bien. Las entradas están en Joynas también. Buenísimo. ¿Qué más? Sí. Y, bueno, vamos a comenzar, bueno, vamos a pasar a esta noticia que, bueno, tiene que ver, más que nada, con una de las industrias más importantes del mundo. Y esta está relacionada al cine y al de entretenimiento. Estamos hablando de Walt Disney. Mencionarles que, justamente, este año celebran sus 100 años de fundación, por lo que Disney está realizando distintas actividades. En el último Festival Internacional de Cine y Animación en ANESI, los directores, Dan Abraham y Trent Correy, presentaron un nuevo cortometraje, en el cual anunciaron que esto se está dando en homenaje a los 100 años de la compañía, el cual se llama Once Upon Studio. Era hace una vez un estudio. Desde ya es un proyecto ambicioso debido a que en este cortometraje están presentando más de 40 voces de actores y actrices de doblaje que han trabajado a lo largo de todos estos años y se están reuniendo para celebrar el centenario de Disney, en el cual van a poder mezclar tanto animaciones desde los 80, de los 90, 60 con los de los 2000 en adelante. Así que esta se estrena el 22 de noviembre, justamente en el estreno de la película de Disney, que se llama Wish, el poder de los deseos, el cual se va a proyectar justamente minutos antes de la película. De acuerdo. Interesante, Carla, porque además las voces de las personas cambian también con el tiempo. Eso es natural. Y tener que hacer dibujos que pueden tener muchos años de antigüedad, o personajes que tienen muchos años de antigüedad, debe ser difícil. Carla, muchísimas gracias por la información del entretenimiento. Gracias, Carla. Buen día. Un abrazo.